Noche de Santa Valle Noche de Santa Valle Noche de Santa Valle Noche de Santa Bárbara, no la podré olvidar, recuerdos que me matan cuando lejos estoy. Cuando lejos me encuentro de ti, sueño y sueño, sueño sin cesar, que mi noche la vuelvo a vivir. Noche de Santa Bárbara, no la podré olvidar, recuerdos que me matan cuando lejos estoy. Noche de Santa Bárbara. Noche de Santa Bárbara.